¿Qué me llevo de este curso? ¿Qué me llevo de esta formación? ¿Por qué estoy hoy aquí? En primer lugar, quiero comentar que es una experiencia, una vivencia de crecimiento personal el poder compartir hoy con nosotros, con las experiencias de Roberto, de Hilario, los demás ponentes, sobre todo con todos los compañeros que estamos aquí. Además, me llevo herramientas como formador para poder aplicarlas a mi negocio, para poder aumentar mi negocio y llegar a impactar a más personas para poder ayudarte a ti también. Y lo que me comprometo en este caso a los próximos 30 días es a tener mi proyecto profesional lanzado y funcionado. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!